La uva escandinava Llega la fiebre independentista a los barrios de Madrid La desaparición de los nacionalismos periféricos Básicamente debida a la desaparición de la periferia Ha dado pie a este nuevo fenómeno El bloque independentista de Lavapiés O el recientemente creado Vecinos libres de Leganitos Son prueba de ello Esto parece ser que con Zapatero no pasaba Siguiendo con Madrid Una plaga de medusas ha vuelto a dejar a miles de madrileños Sin bañarse este fin de semana En la conocida playa de Carabanchel Alto De la mano de la Concejalía de Costas y Litoral Del Ayuntamiento de la Capital Madrid presenta su candidatura Para ser la sede oficial de la Copa América Madrid a toda vela A ver qué conseguimos antes Las Olimpiadas o la Copa América Y por último David Delfín nos enseñará los avances De la nueva temporada Verano, 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 verano Todo esto y mucho más Hoy, esta noche En Informe Secarral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!